Pablo, y rápidamente tomamos contacto con Diego, que está trabajando en una marcha por Santiago, este joven ciclista atropellado, que lamentablemente encima, quien lo atropelló, huyó del lugar de los hechos. Exactamente, ya se entregó en la justicia. Diego está con una marcha en apoyo a este joven. Adelante, te escuchamos. Alejandra Pablo, estamos aquí en calle Newberry y Miura, donde en los últimos días ocurrió un accidente, fue atropellado Santiago Panoso, joven de 19 años, que está en grave estado, y por este motivo, sus familiares y amigos se han convocado en esta misma esquina donde ocurrió el siniestro, para pedir justicia. Una gran convocatoria de gente, con familiares y amigos, insisto. Buenos días, estamos en vivo. Bueno, comentanos un poco cómo están atravesando este momento. No puedo hablar. A ver, vamos a ver si podemos. Buenos días, estamos en vivo. Contanos un poquito cómo están atravesando este momento. Es difícil, es un momento complicado, con mucha tristeza, angustia. Y nada, pedimos que sigan pidiendo por él, que es un momento difícil, obviamente, que es mi hermano, y deseándole la fuerza, porque sabemos que él es fuerte y que tenemos personas que lo están apoyando en esto. Y nada, pidiendo por él para que todo salga bien. Y estos cinco días que nos dieron, cinco a siete días, todo esté bien. ¿Qué sabés de él actualmente, en este momento? ¿Cómo se encuentra? Sí, yo en este momento no fui al hospital porque me vine para acá. Se encuentra, está en un estado crítico, pero su operación salió bien. Los médicos ven un avance, van viendo el avance, van dando fe y esperanza a esos, ¿no? Así que, bueno, está en un momento crítico, obviamente, y nada, siguen pidiendo por él. Respecto de la investigación y lo que ustedes saben, ¿qué noticias tienen respecto de esto, justamente, de la investigación del caso? Sobre el juicio y sobre lo judicial, no estoy al tanto de nada. Tampoco me interesa eso en este momento, solamente me interesa la vida de mi hermano. Y que pueda salir adelante, no me interesa más que él y nada más. Y esta persona, bueno, se verá en la justicia y eso, yo no estoy al tanto de nada y no me interesaría estar al tanto de eso. Te agradecemos el momento. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y pido que sigan orando para que ningún virus llegue a él y pedir oración, más que nada. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, la palabra de la hermana de Santiago. Aquí realmente fue una muy buena convocatoria de gente, de vecinos, de amigos, familiares, por supuesto. Que están pidiendo por Santiago. Bueno, comentanos, el tío de Santiago, ¿cómo están viviendo este proceso? En este momento estamos complicados. Bueno, jugándole a Dios que pueda salir adelante. Pero, bueno, la situación, el programa que lo dan, que lamentablemente es favorable. Pero siempre con respeto, con un cuidado, que no se le complique. Y bueno, en este momento, pero bueno, la justicia sabrá lo que tiene que hacer. Y cada uno, en este momento nosotros no podemos pensar más que en estar con él y acompañar a la familia, a mi hermana, a mi cuñado. Y bueno, aparte, porque yo tengo a mis hijos que han llegado a ellos, son muy cerquitos. Le vimos a tres, cuatro cuadras, entonces estamos complicados. Bueno, bueno. Santiago, ¿cómo es? Es un chico increíble, es el más compañero que puede ver en el mundo con todos los chicos. Es el más apegado a mis hijos del medio porque jugaban al fútbol, jugaban a la play. Son los dos más compañeros que había junto. Bueno, mi hijo, cuando pasó la situación, le tuvimos que ir y decirle la verdad porque para que él no se encuentre en una situación que el compañero, y aparte ese compañero de él, el primo, estaba complicado. Y bueno. Bueno, ven esta convocatoria, ¿se sienten acompañados? Sí, gracias a Dios, gracias a toda la gente que lo está acompañando, familiares, amigos. Le agradezco de corazón que lo acompañe en este momento, que es complicado. Al padre, a nosotros, los tíos, a la abuela. Y bueno, le doy muchísimas gracias a todos los que lo están acompañando en este momento, que es complicado. Pero si Dios quiere, el santi va a salir adelante y con la ayuda de Dios ir rezando como todos los días como estamos haciendo. ¿De la investigación, del caso, se interiorizan algo? No, en este momento no, ninguno, ni los tíos, ni... No queremos, en este momento no queremos entrar en eso porque va a ser complicado, porque estamos en una situación, preferimos poner toda la voluntad, la fuerza de nosotros en el Santiago, que él se ponga bien y estar junto con los padres y la madre. Y bueno, entonces la fuerza de nosotros está puesta en él. La justicia sabrá más adelante qué es lo que vamos a hacer. Ya se vio que la jueza le dio 30 días de arresto domiciliario, después que hizo desastre, porque después de llevar a mi sobrino hizo desastre, porque no es que... Bueno, bueno, ellas sabrán en qué se basaron para darle 30 días de arresto domiciliario, pero bueno, la justicia se verá más adelante. En este momento nosotros estamos invocados en rezar y suplicar que nos vaya bien, que el nene salga adelante y bueno, lo otro se verá más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, así se está desarrollando adelante esta marcha, pidiendo, por supuesto, justicia por Santiago. La buena noticia que en la operación salió todo bien, que se está recuperando. Y mientras tanto, aquí familiares, amigos, vecinos, se han convocado aquí en la esquina, donde fue el accidente, por supuesto, para pedir justicia y también para la pronta recuperación de Santiago. Bueno, ojalá así se recupere pronto, ¿no? Esperemos que haya una buena noticia para la familia. Gracias, Diego. Gracias.